La artista Nathalie Rengifo expone su más reciente obra por estos días en la Casa Pro Artes en Cali. Hoy en Ciel para de Cielos invitamos a recorrerla. Es una obra que explora la memoria y la nostalgia a través de dibujos, de serigrafías y usando elementos como objetos que ella usó en su infancia. La exposición va a estar abierta hasta el 26 de octubre aquí en la Casa Pro Artes, de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La entrada es completamente libre, los esperamos. Este viernes 5 de octubre a las 7 y 15 inauguraremos la exposición Omar Rayo, geometría inmanente por sus 90 años. Los esperamos, entrada libre. ¡Gracias!